podcast un formato que ha venido cobrando mucha popularidad de un tiempo para acá que se escucha de diferentes temáticas hoy te traigo un cliente para terminal que nos va a permitir disfrutar de los podcasts que escuchemos bien pero antes hola hola amante del open source te habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo de código abierto desde este equipo que es ubuntu buggy 2204.2 lts esta aplicación la vamos a utilizar en nuestra terminal se llama castero es una aplicación de código abierto desarrollada con python y básicamente aquí tenemos una captura por medio de comandos nos va a mostrar esta especie de interfaz que nos va a permitir seguir los capítulos de esos creadores de podcast que escuchemos bien ahora la el código de este cliente está hosteado en github bien aquí tenemos bastante información aunque realmente me gusta más la página que tienen posteada en pipi o pjpi bien de python aquí de una vez cuando entramos nos dice que la versión más moderna en la 095 bien de abril 2 del 2022 y miren que de una vez podemos copiarnos el comando para instalarlo por medio del comando pip en nuestra terminal en aquí también vamos a tener bastante información los comandos diferentes formas de instalación etcétera etcétera ahora que requerimos para instalar castero bueno primero que todo por supuesto requerimos python versión 3.5 o superior bien también necesitamos tener uno de dos reproductores multimedia puede ser vlc con una versión mayor o igual a 223 o mpv con la librería lib mpv como podemos ver aquí bien ya comenzadas con esos requerimientos ah bueno y me faltaba ese qlai 3 bien igual si lo instalas con pip3 él te va a verificar esas dependencias y después se va a instalar esto más que todo es para si lo vamos a compilar y bueno vamos a verlo vamos a probar a instalarlo voy a cerrar aquí bien aumentamos el tamaño vamos a ponerlo vamos a poner nuestra terminal aquí si si es el caso después cierro beta ok listo bueno vamos vamos a ver los requerimientos bien aunque ya yo los tengo cumplidos pero para ti que puedas verificar en este caso para ubuntu derivadas linux min o debian para verificar si tenemos python 3 pues lo podemos lo podemos probar así bien creo que si yo tengo la versión 3.11.2 no tienes instalado python 3 bueno tendrías que instalarlo con un sudo apt install python 3 python 3 y también te sugiero de una vez python 3 guión pip bien de una vez también podríamos agregar en caso que no lo tengas vlc y también o en caso dado mpv bien yo ya los tengo ambos así que no los voy a probar pero bueno te pediría la contraseña aquí ya me dice que tengo instalado python 3 python 3 pip también bien así que ya podemos continuar ahora para instalar debemos verificar o decidir cómo lo queremos instalar si por medio de pip 3 o descargándonos el código y compilándolo bien yo lo voy a probar a instalar por pip 3 bien básicamente sería ejecutar pip 3 instalar por pip 3 instalar por pip 3 bien se descargan una serie de dependencias bien y ya tenemos instalado pip 3 que por cierto me dice que tiene una actualización disponible pero bueno ahora no voy a actualizar pip en este momento ok ya tenemos castero instalado así que lo siguiente ya sería ejecutarlo vamos a limpiar aquí y para eso básicamente lo ejecutamos como castero aquí está la interfaz bien de una vez vemos que tenemos tres columnas una columna fit una columna episodios y una columna metadatos nos dice que está al 100% también podemos presionar h para ayuda si le damos h nos muestra la ayuda tenemos la versión 095 la última bien bajamos vemos los comandos por ejemplo a agregamos un fit de eliminamos un fit r recargamos r mayúscula recargamos los fit seleccionados y bueno muchos más viene bastante documentado vamos a probar un fit bien le damos a salimos le damos a y aquí nos pide el url o pad del fit yo tengo una página aquí de un pa de un podcast bastante popular llamado podcast linux bien desde aquí si está viendo este vídeo pues le mando un gran saludo es español es bastante activo en redes sociales más que todo yo lo sigo vía twitter bien entonces vemos que tiene podcast linux express también tiene linux connection bien entonces si queremos seguirlo me imagino que toca buscar el fit bien podcast linux ok y linux express vamos a mirar este linux express básicamente copiamos este url bien y lo pegamos aquí le damos clic botón derecho pegar presionamos enter y ya nos cargó el fit aquí tenemos los capítulos vamos a devolvernos aquí y minimizamos más bien ok aquí tenemos los capítulos más bien voy a poner este a pantalla completa bien y lo ponemos un poquito vamos a ponerlo más bien acá para que se pueda ver y mi webcam no interfiera ok ahí está ok básicamente tenemos el fit que acabamos de agregar tenemos los episodios 170 episodios y tenemos la metadata si quisiéramos escuchar uno básicamente a ver como no no me muevo vamos a ver h como me me muevo a ver up down se mueven los menús con las flechas en los menús ok page pay enter para escuchar uno espacio agregar o seleccionar ok bueno vamos a probarlo opa bueno creo que dice algo acá vamos a salirnos lo volvemos a ejecutar más bien y bueno dice que con enter pues se escucha no vamos a ver ahí creo que lo seleccioné muy buenos linuceros muy buenas linuceras y bienvenido a otro linux express el hermano pequeño de podcast linux para que estés al tanto de lo que se cuece en él hoy vamos a hablar del episodio anterior el linux con espacio creo que lo pauso el siguiente episodio que te interesa mucho si te gusta el podcasting gracias a me con enter lo paro bueno es cuestión de aprenderse las teclas como pudiste ver ya se escucha ya funciona no me ha aprendido las teclas no me ha aprendido las teclas ahora le coloca un asterisco puedo programar los tub con imágenes y bueno ya te lo dejo de tarea para que lo cacharres como decimos para que lo pruebes y me comentes aquí debajo si te gusta escuchar podcast si ya sigues a podcast linux si escucha si escuchas perdón con sus episodios y qué tal te han parecido muchas gracias a la membresía del canal chao chao y nos vemos en internet